¡Suscríbete a nuestro boletín! Yo soy muy cuidadosa y constante con mi rutina de belleza. Y es que para que los productos realmente hagan su trabajo, debe haber una consistencia. Tanto en la mañana como antes de acostarme me aplico mis productos favoritos del momento para que mi piel siempre esté en óptimas condiciones. Dentro de esa rutina de belleza también incluyo otros productos que solo uso dos o tres veces a la semana como el exfoliante y las mascarillas. De hecho tengo una pequeña obsesión con las mascarillas porque es la mejor manera y la más rápida de revitalizar la piel. Aunque he probado decenas de ellas y tengo varias favoritas, últimamente he estado usando una que me ha dejado sorprendida, sobre todo porque la primera vez que la usé no me gustó mucho porque sentí que me irritó un poco la piel. Pero meses después decidí darle otra oportunidad y ahora estoy fascinada. Hablo de la Radiance Boost Superfine Walnut Grain. Está formulada con granos de nuez que ayuda a deshacerse de las células muertas de la piel y a descubriendo un rostro más radiante. Además contiene arcilla de caolín y extracto de algas para reducir el exceso de grasa y aceite de naranja para despertar la piel cansada. En mi caso siempre la uso cuando no duermo bien y necesito que la piel se vea fresca. Me la pongo por unos 10 minutos y es increíble el cambio que noto de inmediato, no solo se ve más descansada y vibrante, sino con un glow. ¡Fabuloso! Cuando la uso no me quedan rastros de una mala noche. Eso sí, no es recomendable para las chicas con la piel sensible ya que la puede irritar. Pero si no tienes problemas con la sensibilidad, esta mascarilla puede hacer maravillas en tu piel. La mascarilla Radiance Boost Superfin Walnut Drain.